Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en una emisión más en este espacio de noticias que le estamos llevando en esta noche a todos ustedes. Le recuerdo que al concluir las noticias al día, como es tradicional, salimos a las ocho de la noche en Cuéntanos, hoy estará con nosotros la diputada federal del distrito número once, Tania Cruz Santos, y por supuesto nuestras compañeras en el panel, Adriana Morales, Alejandra Lara, y una servidora. Y bien, sin más plamos, los vamos a dar inicio rápidamente con la información. Tenemos una temperatura de veintidós grados centígrados, y bueno, hay una mejoría en el tiempo, de acuerdo a esta previsión, esta actualización que nos ha dado a conocer el Servicio Meteorológico Nacional, el servicio de transporte fluvial, y lo que es el servicio de transbordadores, se encuentra de manera normal, esto es lo que le podemos adelantar para aquellas personas que nos preguntan, sobre todo quienes quieren tener pues alguna actividad en alta mar, bueno, le decimos que por supuesto hay la cuestión de servicio de lanchas, abierto a todo tipo de navegación, lo mismo que el transporte fluvial, sin embargo, bueno, la actualización de este pronóstico nos marca que se ha levantado la alerta gris, y que va a tener un ambiente fresco esta región, recuperándose el día de mañana la temperatura, con temperaturas que tendremos relativamente altas, disminuye el potencial de lluvias máximas en este día, en la costa, y zonas de montaña, mantendremos aún nieblas, y continúa perdiendo intensidad este evento de frente frío número treinta y dos, que ha levantado por supuesto, hasta el momento, la alerta gris, esta es la actualización del servicio meteorológico, hay servicio de transporte fluvial, y por supuesto, la navegación mayor continúa operando de manera normal en el puerto de Coaxiacualcos, a través de lo que es, pues, la terminal marítima de Pajaritos, y el puerto de Coaxiacualcos, se dice que no hay ningún tipo de problemas, al menos hasta el momento. Gracias, y qué bueno que ha bajado la intensidad de vientos del norte, en estos momentos se encuentra la ciudad con un poco de neblina, y además está nublado, esto es como consecuencia de que, bueno, se pronostica al menos una pequeña lluvia, pero esto es lo que le podemos decir en esta noche aquí en Coaxiacualcos. Y bien, vamos a continuar con la información, que estamos presentando algunos problemas, vamos a hacer algunos ajustes en lo que es nuestra transmisión, estamos completamente en vivo, ya sabe usted, los imponderantes en este tipo de situaciones, sin embargo, bueno, pues yo le comento que vamos a ir a un corte para hacer este ajuste en la transmisión, y regresamos. Gracias. 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 Con la implementación del programa para la separación de la basura, hemos logrado que el 90% de las colonias de la ciudad separen sus residuos orgánicos e inorgánicos. Con ello, 1,445 toneladas por mes han dejado de enviarse al basurero. Estas acciones que contribuyen al cuidado y conservación del medio ambiente han sido posibles gracias a la aprobación del Reglamento de Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos, aprobado por el Cabildo el pasado mes de mayo. Construimos la raíz de la esperanza. Mariachi Miranda. Llenos rápidamente a la información que se ha generado en las últimas horas. Fíjese que los grupos ley de cogeis en Coaxacoalcos consideran que mientras no se informe verdaderamente lo que contiene esta iniciativa de reforma al Código Civil, que solamente habla de hacer adecuaciones, van a continuar el tipo de hostigamiento y amenazas que se han vertido en contra de la comunidad lésbico-gay. Eso dice Benjamín Callejas, integrante de esa comunidad aquí en Coaxacoalcos. Vamos con él. No sé si hay cosas que se han vertido en lo que no saben. vía, los grupos antiderechos, se han manifestado en redes sociales que si vamos a hacer lo que es vivir, pueden estar en vivo, hasta sangre se puede armar. Díganme ustedes si eso no es comentar lo que es un discurso de odio en el que principalmente estamos vulnerados somos nosotros, pero también poniendo en riesgo lo que son exponentes y ojo, y no van a dejar mentir aquí los compañeros legisladores, lo que están haciendo que estas personas es violentar a las mujeres, en este programa de ser violencia hacia las mujeres, lo que están haciendo estas personas es violentar algo que es evidente y no puede ser que queden expuestas de esta naturaleza, estamos abiertos al diálogo por supuesto, con un diálogo razonado, un diálogo argumentado jurídicamente, que no sea naipo, desafortunadamente ustedes lo vieron, que la gran mayoría de las personas asistentes se ven con un nivel académico bajo, manipulados, mezclando lo que es la parte civil con la parte penal, esto no tiene nada que ver con el aborto, con el medio de estar manejando, y así ha sucedido desde Acayucan, los amaluaban, los sábados, y luego el día de hoy. Y bien, por otro lado le comento que para los habitantes de Villa Cuiciapa, sobre todo quienes tienen problemas con sus documentos, como es el acta de nacimiento, y que hemos visto que bueno, en ocasiones no pueden viajar a Jalapa para hacer el trámite o viajar a los distintos municipios donde corresponde precisamente hacer el cambio o la actualización o algunos ajustes a lo que es el error que presenta el acta de nacimiento, bueno, le decimos que el próximo sábado 25 de enero, allá en Villa Cuiciapa, se llevará a cabo esta jornada itinerante que lleva a cabo la Dirección General del Registro Civil, esto será en Villa Cuiciapa a partir de las 8 de la mañana, y algo muy importante para aquellas personas que van a hacer estos trámites, le decimos que son completamente gratuitos, solamente tienen que acudir a estas jornadas itinerantes, repito, se va a llevar a cabo allá en Villa Cuiciapa, son brigadas itinerantes del Registro Civil, ya se ha realizado aquí en Coatzacoalcos, esto será en el domo del Parque Benito Juárez de la localidad Villa de Cuiciapa, municipio de Molocán, a partir de este sábado 25 de enero. Vienen, por supuesto, a hacer registros extemporáneos, rectificaciones administrativas, algunos registros de nacimientos, copias certificadas de nacimiento, también, bueno, asesoría jurídica, que eso es muy importante, sobre todo aquellos que presentan algún problema en su acta de nacimiento. Es importante que usted pueda acudir para hacer todos estos cambios, todos estos ajustes, o simplemente solicitar su copia certificada de acta de nacimiento, que son, bueno, tiene un costo si se acude al Registro Civil, pero en esta ocasión, en esa jornada itinerante, será completamente gratuito. Recuerde, esto es para la zona de Villa Cuiciapa, la jornada itinerante del Registro Civil será el próximo sábado 25, a partir de las 8 de la mañana. Están cordialmente invitados, pues, los habitantes de esa zona de Villa Cuiciapa, esto aquí en el sur del estado de Veracruz. Y bien, por otro lado, le comento que durante su comparecencia allá en Jalapa, la fiscal general del estado, Verónica Hernández, confesó ser familiar de una operadora de una organización delictiva en Coatzacoalcos, conocida como la jefa. Verónica Hernández confirmó ser prima de Guadalupe Hernández, como se le conoce con su nombre, pero su sobrenombre es la jefa. Según esta información que se ha divulgado a través de las redes sociales, por supuesto, porque fue una comparecencia de esta funcionaria de la Fiscalía General del Estado, estaría vinculada a una persona detenida, conocida como Hernán, alias El H. Según esta información que se ha puesto el conocimiento el día de hoy, durante esta comparecencia, la encargada de la Fiscalía, Verónica Hernández, confesó y confirmó ser prima de Guadalupe Hernández, pero dice que tiene más de 30 años, que no la ve. Enoxante dijo que ella es su familiar, no se puede negar a la familia, dijo ante los legisladores ahí reunidos en la comparecencia. Dicha información fue publicada en medios locales, donde señalan que la fiscal es hija precisamente del señor Diego Hernández Medina, hermana del señor Otón Hernández Medina, padre de Guadalupe Hernández, conocida como la jefa. Tal vez se pueda negar a cualquier amigo, pero no el parentesco, dijo la funcionaria, y sin embargo, a raíz de esta comparecencia y la declaración de haber aceptado que su familiar operaba o opera en una organización delictiva, no se ha hablado de alguna remoción de esta funcionaria, que es nada más ni nada menos que la Fiscal General del Estado. Asegura que hay resultados y que anteriormente los procesos que se daban, que se ventilaban en la Fiscalía, llevaban meses en ser atendidos. Sin embargo, ahora han sido atendidos más de 1.200 en un tiempo récord, y esos son parte de los resultados que ella pues ha presumido ante el Congreso. Además, por supuesto, de hacer esta confesión de ser prima de Guadalupe Hernández. Ahí vemos precisamente a ambas, a la Fiscal General Verónica Hernández y a Guadalupe Hernández. Y no hay, por supuesto, ninguna reacción tampoco, al menos hasta el momento, del gobernador de Veracruz, Cuiclagoa García Jiménez, ni de la Fiscalía General del Estado, por supuesto, o alguna otra autoridad, tampoco de los legisladores locales. Bien, por otro lado, fíjese que los religiosos han protestado y se han pronunciado en su negativa de que se lleve a cabo la aprobación de esta reforma, o se apruebe finalmente la iniciativa del Código Civil. Esto es lo que han manifestado aquí en Coaxiacualcos. Y, por supuesto, hoy lo han reiterado a nivel estatal, no a que se apruebe esa iniciativa y la reforma al Código Civil. ____. Lo que queremos ser padre y una madre, ese es el matrimonio. Madre viene de la triste creación de vida. Un hombre y un hombre no pueden tener vida. Una mujer y una mujer no pueden tener vida. El matrimonio ya está estallando. y los demás políticos no quieren adelante, es sólido en su derecho de respeto. Pero no vamos a destruir la palabra matrimonio y a los ciudadanos con una necesidad y un deseo y una pasión. Los personas de nosotros mismos han tenido muchas relaciones, no los niños de la ciudad, son muy felices. Y también nosotros los ciudadanos y los respetados, y si quieren ayuda vamos a estar en su lugar. No nos depresionan, porque son nuestra familia, pero queremos que te juro panda de un mundo. Somos los ciudadanos, somos los ciudadanos, que son las que nos han hecho en su lugar. Somos los ciudadanos, somos los ciudadanos, somos los ciudadanos. Todo Veracruz es un lobo, y todos somos Veracruz, y vamos a realizar. Allá afuera hay una manifestación más grande Allá afuera está todo el pueblo Vamos a ir a una pausa, será breve Y tengo ya un comunicado que nos ha enviado De la zona de Minatitlán La organización Cía la Vida Y ellos han manifestado en una carta La postura que tienen y mantendrán respecto a esta propuesta Vamos a la pausa, regresamos ¡Suscríbete al canal! Limpia tu casa del dengue Este fin de semana, organiza a tu familia Y eliminemos las acumulaciones de agua en nuestras casas Para ganar la batalla al dengue Recuerda revisar tanques de agua, cubetas, macetas, botellas y llantas No olvides realizar esta revisión de forma periódica en patios y azoteas Para evitar los craderos de larvas Todos contra el dengue Veracruz, gobierno del estado ¿Aún no te decides dónde estudiar una carrera universitaria? Ven a la Universidad Dismoamericana Donde tenemos las mejores opciones de titulación Como tesina, tesis, estudio de posgrado, seminario, plan de negocios, experiencia profesional y muchos más Llámanos al 2109590 o al 2109594 O visitanos en Avenida Universidad Número 2923, Colonia Santa Cecilia En la Universidad Dismoamericana Somos líderes en educación Aprovecha esta gran promoción que el Colegio Benavente tiene para ti Durante el mes de enero, inscríbete con el 50% de descuento y disfruta de un 30% de descuento en colegiaturas Promoción válida para alumnos de nuevo ingreso en cualquiera de nuestros niveles educativos Para mayores informes, visítenos en Nayarit 702, Colonia Petrolera O comunícate al 163-4293 No dejes pasar esta gran oportunidad Colegio Benavente Una escuela de calidad con valores La Universidad Politécnica de Coatzacoalcos Te invita a inscribirte En la gran carrera de Ingeniería En Electrónica Y Telecomunicaciones La Licenciatura en Administración Y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas La UPC es una universidad pública con un sistema escolarizado, bilingüe, estrecha, vinculada con el sector productivo Lo que permite a los alumnos tener el 40% de clases teóricas y el 60% de clases prácticas La UPC forma profesionistas para ser competitivos a nivel nacional e internacional Ven y forma parte de la Universidad Politécnica de Coatzacoalcos Para mayores informes, comunícate al 921-173-5936 Y al 921-225-4044 Síguenos en nuestras redes sociales Universidad Politécnica de Coatzacoalcos Con el objetivo de brindar una herramienta práctica para la atención de la violencia de género contra las mujeres en Veracruz El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, lanza la aplicación móvil Mujer Alerta Si estás en una situación de peligro o eres víctima de algún tipo de violencia Solo pulsa por dos segundos el botón de la aplicación que generará una alerta instantánea Esta será atendida inmediatamente por personal del C4 que te ubicará satelitalmente Y te enviará elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para protegerte Además de enviar un mensaje de texto a tus contactos de emergencia Mujer Alerta ofrece asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social Denuncia anónima y números de emergencia También contiene información sobre las alertas de violencia de género y los tipos y modalidades de violencia Es gratuita y fácil de descargar desde las tiendas de aplicaciones móviles y se encuentra disponible las 24 horas del día En Veracruz declaramos cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y las niñas Petromex Petromex tiene la noble misión de salvar la gran empresa Patrimonio mexicano Petromex es la respuesta Fueron años de opresión con el régimen pasado Hoy contamos con la dicha de tener un gran aliado La visión de Petromex, compromiso con el gremio Petrolero escucha bien, tus derechos son primero Petromex, Petromex, por fin tu voz será escuchada Petromex, símbolo de democracia, pura gente que trabaja Petromex, 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 Petromex Petromex es la clave de la recuperación El orgullo y la fortaleza de México Petromex El H. Ayuntamiento Constitucional de Aguadulce Te invita a que realices a tiempo tu pago de impuesto previal De enero a marzo del 2020 Se otorgará el 20% de descuento a contribuyentes que estén al corriente Y hasta un 50% de descuento a jubilados, pensionados y personas de la tercera edad En horarios de atención, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde Y sábados, de 9 a 1 de la tarde En las oficinas de ingresos y Catastro También puedes realizar tu pago en línea desde la página www.aguadulce.gov.mx Con tu tarjeta Visa o Mastercard También podrás realizarlo en las diversas sucursales de Tienda Solson Para mayores informes comunicarse al teléfono 233-4617 Y al correo electrónico Catastro.ayuntamiento.aguadulce.gov.mx Juntos, haciendo historia Trabajando por tu bienestar Música 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 Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Y bien, fíjese que recibí una carta que me envía el presidente estatal de la Asociación Sí a la Vida, Más Vida, Más Familia, Arturo Segovia, que por cierto estaremos invitando esta semana para que nos hable cuáles a grandes rasgos el pronunciamiento y la postura que mantiene esta asociación a nivel estatal respecto a la propuesta que se ha dado en torno a la reforma al Código Civil. Y ese comunicado que consta de tres hojas, pues habla precisamente de la postura que se ha mantenido desde el año 2013 por hacer esas adecuaciones y que su organización no ha permitido. De tal manera que considera que se debe ir más allá y pide una atenta participación, sobre todo de asociaciones, organismos sociales y religiosos, para que se manifiesten en su postura de seguir protestando y no permitir que se haga esa aprobación. Ya para finalizar y sintetizar un poco pues esta larga carta, le comento que la postura que ellos han mantenido y que incluso hacen un llamado a las organizaciones, han convocado precisamente a todas las asociaciones civiles, empresarios, comerciantes, jóvenes, iglesias evangélicas y cristianas y todas las familias de Veracruz que así lo compartan a tomar las instalaciones del Congreso del Estado de Veracruz, según esta misiva que él nos hace llegar en la última sesión de este periodo para precisamente impedir que se vote a favor de esta aberrante modificación, dice Arturo Segovia, también en la Casa del Pueblo y mantendremos con nosotros nuestra postura de no permitir que se haga esa aprobación y estaremos en pie de lucha. Es la postura que mantiene precisamente la presencia estatal, decía la vida, conformada pues se calcula por más de 200 personas aquí a nivel regional, si no es que más, incluye iglesias preferentemente católicas, esta Arturo Segovia lo vamos a invitar para que él nos hable precisamente cuál es y por qué se mantiene esa negativa de la Iglesia Católica respecto a esta iniciativa y esta, pues que se ha planteado la reforma al Código Civil. Y bien, por otro lado le comento ahora, vamos a otra parte de este tema, Gladys Trejo, que forma parte también de esta propuesta, ella habla precisamente que se ha sentido que hay un desconocimiento total a la iniciativa y que por tanto ellos se dedican a través de estos encuentros y de estos foros a buscar la aceptación y a buscar la opinión y sobre todo el diálogo con los ciudadanos. Esto fue lo que dijo, vamos con ella. Lo que hemos hablado es que hay mucha desinvaluación por parte de estas personas, ya he estado hablando que en este iniciativo se trata de un primer tema de la bordo y lo que nos dice es que no es así, se trata únicamente de un inicial de reformar cerca de 50 rostros del Código Civil, solamente está incluyendo artículos relacionados con el sexismo de los niños, con los divorcios, con los matrimonios. En cuanto más al principio de esta iniciativa, que es de nuevo el práctico de los matrimonios y culinarios, queremos decir al propósito de eso, que en el estado de Veracruz ya se celebran, hay más de 200 parejas que ya están casadas del mismo sexo y que lo han hecho y se ponen a amparo ante los jueces para que les permitan contarse. Lo único que pretende ser esta iniciativa, que ya existe en otros estados de la Católica, es que esté en la ley para que no tengan que haber amparo y tromparo cada quinta pareja que tiene que llegar. En el retrógrado, tratar de negar que existe una modificación en la forma de integración de las familias. El matrimonio no es natural, el matrimonio es un contrato civil y el Código Civil del Estado de Veracruz trata de 1932 incluso que actualizarlo. Gracias. Oiga, ya son varios municipios, Orizaba, usted mencionó que hay Ucán, ¿qué es lo que está ocurriendo? Hay un grupo que viaja, que está muy claramente motivando este tipo de protesta. Lamentamos mucho que son mujeres, que estén jugando por la ignorancia, que constituyen su derecho a proteger a su familia. Eso es algo que deseamos todas y todos por el Bien de Veracruz, pero no es posible que impidamos el avance legal con cuestiones de carácter ideológico. Es hora de que Veracruz tenga una legislación digna y acorde con la realidad que vivió. Y esta mañana la rectora Sara Ladrón de Guevara aceptó que el gobierno de Veracruz, que encabeza Cuitláhuac García Jiménez, salvó de la quiebra en la Universidad Veracruzana. Fue parte del reconocimiento que hizo el gobierno estatal por un adeudo que tenía la institución y que el gobierno estuvo precisamente para apoyar en ese momento. Durante esto, con el fin de enfrentar la situación que se tenía, dijo la funcionaria educativa, quien además señaló que en estos momentos se cuenta con el respaldo del gobierno estatal para poder seguir haciendo de la institución una máxima casa de estudios de excelencia, que pueda ofrecer una educación de calidad y digna a los estudiantes. La funcionaria reconoció de esa forma la honestidad y la eficiencia que se ha tenido en el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, y sobre todo reconocer la grave situación que se vivió en el pasado con la Universidad Veracruzana, que era imposible cumplir con algunos pagos que se tenían pendientes, pero que ahora, en esta ocasión, eso ha quedado en el pasado. A grado de que se acumularon adeudos que eran impagables, pues prácticamente se recibían subsidios federales que servían para los pagos, pero eran insuficientes. Aceptó la funcionaria de la Universidad Veracruzana, quien de esta manera señala que se mantenía un adeudo, pero que este se ha ido ya resolviendo en el pago, y ahora no están en una calidad, es decir, de excelencia, pero cuando menos no están en una crisis como la que se avizoraba para la máxima casa de estudio. De esta forma, hace el reconocimiento al gobierno del estado de Veracruz por haber apoyado a la institución educativa de Veracruz, la Universidad Veracruzana. Bien, por otro lado, y bueno, ya que hablamos de la Universidad Veracruzana, jóvenes aquí en el sur del estado, que van a participar en el próximo evento allá en Japón, están solicitando la ayuda económica, no solamente de autoridades, que aquí a nivel local han ya aportado una parte de lo que ellos requieren para irse a este viaje y concursar, y sin lugar a dudas traernos un buen lugar. Sin embargo, pues se requieren, ya que serán más de cuatro estudiantes los que van a asistir a ese lejano país para poder estar presentes en este concurso. Se requieren toda clase de apoyos, especialmente económicos, y esto es lo que nos dicen estudiantes de la Universidad Veracruzana. Vamos con ellos. Bueno, ellos son estudiantes de la UB, van a estar próximos a viajar a Torquio, y hoy están aquí con nosotros para que nos hablen un poquito de lo que quieren. ¿Qué platican los cuales? Bueno, hasta hace buenos momentos, tuvimos reunión con el presidente municipal de Coatz, y ya nos apoyaron por una parte, pero tiene que falta una parte del dinero para poder solventar los gastos en Tokio, y de por sí nosotros ya estamos haciendo todo lo posible, estamos reconectando PET, y de repente llegó una persona, la cual nos lo va a comprar a un precio mejor, entonces también si nos pueden ir a dejar PET a lugares donde están en una publicación, en efecto humano, en Facebook, y se pueden poner en contacto dependiendo de qué ciudad sea, si de Minatitlán, Nanchital o Coatzacoalcos, en este mismo caso, hay diferentes teléfonos, para que nos puedan ir a dejar PET, que nos ocupen, o plástico en general, porque la persona compra diferente tipo de plástico. ¿Ustedes para dónde van? ¿Cuándo viajarían? El 27 de marzo nosotros empezaríamos la cabecilla, el viaje allá en Tokio, pero para el 31 de enero, nos piden la confirmación, de que si vamos a poder ir, y si vamos a poder estar un tiempo ahí. ¿Cuántos son los que van a viajar? Unos esos cuatro. Cuatro. ¿Ustedes van a participar en el concurso? En el concurso de Full Prize, Full Prize es una fundación independiente y autónoma de universidades, de la escuela en... Es un colectivo de estudiantes en Estados Unidos, que premia diferentes proyectos, cada año es un reto diferente, en este caso es un reto de sustentabilidad, que por cada dólar ganado es una ganancia hacia el ambiente, y bueno, nosotros estamos en el proceso de... para llegar a la fase regional. Y bueno, la invitación a la gente que nos está viendo, ¿de qué participen? ¿De qué nos dejan con ustedes? Bueno, pueden participar con nosotros. Lo que necesitamos principalmente es apoyo monetario, para poder adquirir nuestros programas, e ir a Tokio, pero tan solo con compartir nuestra historia, para nosotros es suficiente, y también agradecer a toda la gente que nos ha ayudado a lo largo de este proceso. ¿Si no puedes dar la cuenta, o a dónde pueden ir y ir para apoyarlos económicamente? Bueno, existe una cuenta en Mankopel, igualmente pueden comunicar con nosotros, ahorita mismo les vamos a dar la cuenta existente. Pero la página es Efecto Humano. Se llama Efecto Humano en Facebook, también nos pueden seguir a través de Instagram o de Twitter, para saber más acerca de nuestro proyecto y de nosotros. Bueno, nos va a dar la cuenta para que ustedes puedan apoyarlos, y sobre todo porque se trata de jóvenes que nos van a representar a Cochacuálco. Sí. En cuanto a la cuenta, es una cuenta de Bacope, al nombre de César Yerick Velázquez Gutiérrez, puede ser el depósito en cualquier OTSO o en cualquier banco, y la cuenta es 4169-1604-2407-8476. Bueno, pues ahí está. Para ustedes que nos están viendo hay que apoyar a los jóvenes, ellos van a viajar en marzo, pero necesitan en estos momentos, bueno, de hacerse de mayor dinero posible para que ellos puedan viajar, son cuatro los que van a estar allá, y que, bueno, sin lugar a dudas, nos van a generar un otro premio para Cochacuálco. Pues aquí están, vamos a apoyar a estos estudiantes para que puedan participar, y además, por qué no, ellos están esforzando para tener un buen lugar para Cochacuálco, solamente poner el nombre en alto de ellos, de la institución, sino también de Cochacuálco. Vamos a la pausa, regresamos. Cochacuálco. 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 Gracias por ver el video 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 Veracruz para nosotros significa Obviamente pasión, cultura, compromiso, amor Amor a lo que hacemos Obviamente un compromiso desde nuestro producto Desde nuestra forma de desarrollarnos De contribuir en una economía social Un claro ejemplo es la compra directa De nuestros productos a productores de la región Obviamente del Estado Al crear este distintivo emblemático De Hecho en Veracruz Por parte del gobierno del Estado Esto va a propiciar para nosotros Un plus, un plus de garantía Un plus de certidumbre para los consumidores Es un orgullo Es una oportunidad Que tenemos nosotros como mujeres Que tiene nuestra empresa Para posicionar nuestro producto Que la gente conozca el esfuerzo Detrás de todo nuestro producto A través de Hecho en Veracruz El gobierno del Estado Y la Secretaría de Desarrollo Económico Y Portuario Respaldan el talento Y la creatividad de su gente Representa la posibilidad De sumarnos a un proyecto estratégico Del gobierno del Estado A través de la Secretaría de Desarrollo Económico Y poder nosotros Aportar nuestro granito de arena Desde este centro industrial De Nalistams Es un orgullo Para nosotros es de gran relevancia Formar parte de productos Hechos en Veracruz Ya que nos permite generar Primeramente en aquellas empresas Que están de aquí de la localidad Que pagan impuestos Generan empleo Hacen el desarrollo De cómo una familia Al encontrar una receta Al encontrar un producto Nos permite a nosotros Ser parte de un aliado con ellos En que el consumidor los conozca El H. Ayuntamiento Constitucional de Aguadulce Te invita a que realices a tiempo Tu pago de impuesto predial De enero a marzo del 2020 Se otorgará el 20% de descuento A contribuyentes que estén al corriente Y hasta un 50% de descuento A jubilados, pensionados Y personas de la tercera edad En horarios de atención De lunes a viernes De 8 de la mañana A 5 de la tarde Y sábados De 9 a 1 de la tarde En las oficinas de ingresos Y Catastro También puedes realizar tu pago en línea Desde la página www.aguadulce.gov.mx Con tu tarjeta Visa o Mastercard También podrás realizarlo En las diversas opciones de tiendas option Para mayores informes Comunicarse al teléfono 233-4617 Y al correo electrónico Catastro.ayuntamiento Arroba.aguadulce.gov.mx Juntos, haciendo historia Te invitamos a acudir a nuestras oficinas Para hacer el pago anual anticipado Así es Pago anual anticipado En CAEP Coatzacoalcos Durante todo el mes de enero Anticipa el pago del recibo del agua Con estos descuentos especiales Avenida Revolución Número 812 Colonia María de la Piedad CAEP Coatzacoalcos Trabajando por tu bienestar Aprovecha esta gran promoción Que el Colegio Benavente Tiene para ti Durante el mes de enero Inscríbete con el 50% de descuento Y disfruta de un 30% de descuento En colegiaturas Promoción válida Para alumnos de nuevo ingreso En cualquiera de nuestros niveles educativos Para mayores informes Visítenos en Nayarit 702 Colonia Petrolera O comunícate al 163-4293 No dejes pasar esta gran oportunidad Colegio Benavente Una escuela de calidad con valores La escuela de la educación Continúa a la escuela de la cultura Alguna de las escuelas Que la educación Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Y bien, yo le recuerdo que mañana miércoles en punto de las 9 de la mañana estarán con nosotros los pastores Jonathan Rodríguez y Juan Rodríguez Cedas en su espacio SOS 911. No se lo pierda en punto de las 9 de la mañana bajo la dirección de producción de Pepe Arana. Y bien, continuando con la información, una información de carácter estatal, le comento que la Secretaría de Marina Armada de México ha emitido su convocatoria para todos aquellos jóvenes aspirantes a pertenecer a la heroica Escuela Naval Militar. Esto será a partir de este día 20, lunes 20 de enero, hasta el próximo 25 de marzo. Todos aquellos jóvenes interesados, hombres o mujeres, en pertenecer a la heroica Escuela Naval Militar y a la Secretaría de Marina Armada de México. Bueno, le comentamos que son 16 carreras técnicas profesionales que está ofreciendo la institución, además de a nivel profesional. Y se está convocando precisamente a poder inscribirse, participar en cada uno de los programas educativos que se están ofreciendo. Puede acceder a la página www.gov.mx, Universidad Naval, diagonal, artículos, convocatoria, para que usted pueda precisamente ingresar. Se puede hacer únicamente en el periodo comprendido del 20 de enero al 6 de marzo, que es donde se va a estar recibiendo la información, la documentación. En este sitio usted podrá obtener su ficha de registro y credencial del aspirante y además deberá adjuntar su documentación digital en el sistema de registro. Esto es favorable sobre todo porque evita que el aspirante, hombre o mujer, deba ir hasta la heroica Escuela Naval allá en el puerto de Veracruz a realizar su trámite y con ello generar gastos. Ahora se puede hacer a través de línea para que ahí reciba, en este caso, su comprobante, su credencial que lo acredita para poder estar presente en su examen de evaluación. Y posteriormente, bueno, si resulta aprobado, ya se les va a informar los requisitos que deben reunir. Sobre todo, bueno, es importante que usted, padre o tutor, que esté interesado en que su hijo pertenezca a la Secretaría de Marina Armada de México, lo haga este trámite en el periodo comprendido del 20 de enero al 6 de marzo exclusivamente. Bueno, pues ahí están los requisitos que deben presentar. Y también aparecen ahí en la página que le acabo de mencionar. Ahí vamos a tener a través de nuestro Facebook Teresa Rosado, pues la liga de la página para que usted pueda acceder. Y con mucho gusto también le vamos a dar a conocer los requisitos que se están pidiendo para que su hijo, que debe tener una edad de 16 a 20 años de edad, pueda pertenecer a la Secretaría de Marina Armada de México. Bien, por otro lado, fíjese que el director de Protección Civil Municipal, David Esponda, dijo que a nivel local y regional, Cualsa Cualcos, el sur del estado, ha tenido una notable participación en los simulacros y sobre todo el día de ayer en el mega simulacro que se llevó a cabo en esta ciudad. Vamos con él. En qué otros puntos se preocupan que usted realizará un simulacro? Aquí me pretendía gobernatar en laательisión de la Sociedad de España y en las públicas y en diferentes especies del municipio. ¿Cómo cuántas bases? Alrededor de 30, más o menos. Este es el primero de los que... El año. está programado tres por la coordinación nacional, tres uno ahorita en enero, el siguiente va a ser en mayo, todavía hay una fecha específica y el tercero el 19 de septiembre con relación del sismo de San Julio Director, ¿hay las oportunidades que está haciendo? Es lo que estamos checando, estamos valorando eso, eso es el objetivo principal del simulacro, ir mejorando cosas ahorita estamos viendo que hay algunos puntos que tenemos que ir conmoviendo más entre la población y hacer lo que les da a sus compañeros lo que nos toca es ver que los responsables directos de que se van a ir al simulacro o un evento real es de las brigadas de las brigadas de protección civil de las brigadas internas de protección civil de cada dependencia hay nuevo ¿Qué nos viste a la ciudad, niña, no se organizaba que hay más avances? Es decir, se lo metió en el simulacro, se lo dijo bien el coordinador de la semana, David Miguel Ramírez hace un momento de la mañana el objetivo de esto es que nos habituemos a corresponder de manera común que ya sea con un mecanismo de defensa que tengamos, así como cuando nos despertamos y oímos la alarma de nuestro despertador y nos levantamos casi dormidos pero hacemos lo que tenemos que hacer igual que sea con los simulacros que cuando escuchemos la alarma se van a responder de inmediato sin detenernos a hacer cosas sin investigar Y bien, yo insisto en el tema de poder difundir oportunamente este tipo de acciones y simulacros y sobre todo la parte fundamental de la participación ciudadana esto es importante sobre todo porque creemos que nunca va a pasar y cuando pasa no podemos reaccionar o no se reacciona porque no estamos realmente interesados pensamos que va a pasar el temblor que va a pasar y no tomamos las acciones precisamente que deben ser para protegernos para prevenir y si he notado un gran desinterés de los ciudadanos en poder participar ojalá se logre que el mayor número de ciudadanos podamos estar interesados para participar y sobre todo también teniendo conocimiento qué hacer y cómo actuar en caso de situaciones que Dios quiera no se presenten pero que lamentablemente pues se dan y no sabemos qué hacer vamos a ver ojalá que en esa parte se pueda ir resolviendo esa situación por otro lado le comento que el dirigente de Catem Coaxacoalcos Carlos Soto asegura que se ha incrementado el número de organizaciones sindicales y obreras que se siguen integrando a Catem Coaxacoalcos y esto es de gran beneficio para los obreros vamos con él pareciéndonos cada vez más porque la gente ve que estamos haciendo bien las cosas que estamos trabajando que estamos apoyando y sobre todo que no estamos cobrando un solo peso de puertas indígenas yo creo que esto es importante Carlos y con el tema de los migrantes ustedes tienen un grupo de patrón y regularmente ahorita toda vez el tema ya en la frontera con Chiapas pero utilizan el patrón ¿van a tomar alguna medida? ¿ustedes van a estar por ahí? ¿también va a pedir el apoyo de la Guardia Nacional? Catem Coaxacoalcos bueno, los tienen porque se avecina una caravana sí, mira, nosotros no llegamos hasta la frontera de México pero lo que pasa por aquí ya hay bastante gente nosotros tenemos prohibido esta renta a los choferes de bolsillo y de trailers subir a nadie a nadie de echarle porque a veces la gente es un poquito bañosa entonces luego quiere de repente hacer negocio y subir a 10, 15 personas pero es unidad de qué manera una vez que las personas y las autoridades que tienen la unidad lo voy a hacer todo ahí y es una unidad que va a hacer cerca de 2 millones de pesos y no es correcto lo que sería esto estamos tomando medidas para poner cámaras en las unidades y poder monitorear ya las cámaras pero los carros ya tienen lo que queremos incrementar cámaras para monitorear las 24 horas en caso de que se les suba ¿cuál es la indicación de los choferes? pararse en cualquier recente que esté por ahí hay una plática con la gente de seguridad pública específicamente con Hugo Gutiérrez Maldonado para checar este tema que nunca nosotros gastamos de mala fe al contrario para que se les suba Limpia tu casa del vengue. Este fin de semana, organiza a tu familia y eliminemos las acumulaciones de agua en nuestras casas para ganar la batalla al vengue. Recuerda revisar tanques de agua, cubetas, macetas, botellas y llantas. No olvides realizar esta revisión de forma periódica en patios y azoteas para evitar los craderos de larvas. Todos contra el vengue. Veracruz, gobierno del estado. ¿Aún no te decides dónde estudiar una carrera universitaria? Ven a la Universidad Dismo Americana, donde tenemos las mejores opciones de titulación, como tesina, tesis, estudio de posgrado, seminario, plan de negocios, experiencia profesional y muchos más. Llámanos al 2109590 o al 2109594. O visitanos en Avenida Universidad Número 2923, Colonia Santa Cecilia. En la Universidad Dismo Americana, somos líderes en educación. Aprovecha esta gran promoción que el Colegio Benavente tiene para ti. Durante el mes de enero, inscríbete con el 50% de descuento y disfruta de un 30% de descuento en colegiaturas. Promoción válida para alumnos de nuevo ingreso en cualquiera de nuestros niveles educativos. Para mayores informes, visítanos en Nayarit 702, Colonia Petrolera o comunícate al 1634293. No dejes pasar esta gran oportunidad. Colegio Benavente, una escuela de calidad con valores. La Universidad Politécnica de Coatzacoalcos te invita a inscribirte en la gran carrera de ingeniería, en electrónica y telecomunicaciones. La licenciatura en administración y gestión de pequeñas y medianas empresas. La UPC es una universidad pública con un sistema escolarizado, bilingüe, estrecha, vinculada con el sector productivo. Lo que permite a los alumnos tener el 40% de clases teóricas y el 60% de clases prácticas. La UPC forma profesionistas para ser competitivos a nivel nacional e internacional. Ven y forma parte de la Universidad Politécnica de Coatzacoalcos. Para mayores informes, comunícate al 921-173-5936 y al 921-225-4044. Síguenos en nuestras redes sociales. Universidad Politécnica de Coatzacoalcos. Universidad Politécnica de Coatzacoalcos. luchará inmediatamente por personal del C4 que te ubicará satelitalmente y te enviará elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para protegerte, además de enviar un mensaje de texto a tus contactos de emergencia. Mujer Alerta ofrece asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social. Denuncia anónima y números de emergencia. También contiene información sobre las alertas de violencia de género y los tipos y modalidades de violencia. Es gratuita y fácil de descargar desde las tiendas de aplicaciones móviles y se encuentra disponible las 24 horas del día. En Veracruz declaramos cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y las niñas. Veracruz declara la violencia contra las mujeres y las niñas. Cero noventa y uno para que entre más reportes haya de los vecinos, pues más pronto les harían caso. No hay ningún teléfono en donde nosotros nos podamos comunicar a CFE. Existe un número, pero finalmente ellos han decidido que solamente a través de reporte se pueda atender los casos de falta de energía eléctrica. Vaya situación que nos dejaron. Y ante la desaparición de Profeco, pues no se puede hacer ningún tipo de denuncia por mal servicio en la prestación de Comisión Federal de Electricidad. Bien, nosotros llegamos así a la parte final de este espacio informativo. No ha sido todo, pero sí lo más importante que lo hemos presentado en esta emisión de martes, ya 21 de enero. Bueno, agradezco el favor de su atención y lo invito dentro de un momento estaremos en el panel de Cuéntanos, como es tradicional, todos los martes. Hoy estará con nosotros la diputada federal Tania Cruz Santos. Y por supuesto estaremos abordando diversos temas de gran interés para el distrito de Coaxacoalcos. Por supuesto que comprende la zona de Ishuatlán, Aguadulce y esta ciudad de Coaxacoalcos. Gracias, muy buenas noches. Mañana a las 9 de la mañana, SOS 911, con los pastores Jonathan Rodríguez y Juan Rodríguez Seda. Gracias, muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches.